por el COVID-19 aquí en Santiago. En las últimas 72 horas y 24 horas, óigame, está peor ahora que cuando comenzó la pandemia o cuando entró. Bueno, ya usted puede ver que el Gran Santo Domingo, óigame, fue cerrado y nueva medida del toque de queda y eso mismo va a pasar aquí en Santiago. A Dios que no libre, ¿verdad? Pero vamos en ese mismo carril, vamos en ese mismo carril, ¿verdad? De que Santiago va a llegar un momento que va a haber que cerrarlo y aplicar nuevas medidas con relación al toque de queda porque esto va caminando demasiado rápido. Y quizás ustedes rompen a pensar, coño, por Orlando Reyes si joden con eso. Orlando Reyes si menciona el coronavirus, el maldito coronavirus ese. No, no es porque yo quiero. Lo que yo quiero es que usted o que a ustedes no le dé esa enfermedad. es eso lo que ando buscando. No ando buscando más nada, ¿eh? Porque ni siquiera anuncio me han dado o me han colocado anuncio de salud pública. ni siquiera eso me han colocado a mí, a este programa, donde es el programa que ha hecho más hincapié y es el programa que le ha dado más seguimiento a ese caso desde un principio. sin embargo, a mí no me han tomado en cuenta para colocarme un anuncio por lo menos de salud pública invitando a la gente, ¿verdad? que se vacune. A mí no me lo han colocado. A otros periodistas que no han hecho nada ni aportan nada se lo han colocado al anuncio y a mí no me lo han colocado. La señora gobernadora Rosa Santos le ha colocado anuncio a un sinnúmero de periodistas y programa que nadie lo ve. Sin embargo, este programa que ha estado insistiendo hablando siempre de esta terrible enfermedad no le han colocado el primer anuncio. Pero nada, a mí lo que me interesa es que el pueblo no se enferme. No me importa que no me den anuncio, pero estoy cumpliendo con mi deber y estoy cumpliendo con Dios yo no quiero que el pueblo se enferme de esta terrible enfermedad. Es lo único que me interesa. Para que usted entienda que no tengo ningún interés estoy cumpliendo con mi deber como periodista informándole a este pueblo. Hay otros que se están beneficiando porque le han colocado sus anuncios y no son capaces ni capaces de decirle a este pueblo tienen que vacunarse. Tienen que vacunarse y están cobrando el anuncio de salud pública vía la gobernación Rosa Santos se lo ha colocado y es posible que el ministro de salud pública también lo ha colocado algunos amigos pero lo cierto es malestar evidente que tenemos que vacunarnos si no tengan temor no tengan miedo yo conozco personas señores que están en una situación bastante difícil con este contagio del COVID-19 ahora mismo no tengan temor vacúnense vacúnense y para que ustedes estén claro el gobierno a mí no me está pagando oye el gobierno a mí no me está pagando ni un peso recibe este programa del gobierno ni un peso recibe para que estemos claro pero lo importante es que yo quiero que tomen conciencia que reflexione y se pongan la vacuna póngansela no tengan temor no tengan miedo ahora al COVID-19 a eso hay que tenerle miedo porque eso mata pero la vacuna no mata es el COVID el que mata es el COVID el que mata no la vacuna eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan eso es así bien mire por otra parte quiero hacer esta advertencia esta denuncia con responsabilidad esto es lo que es lo que Gracias.